de violencia que traemos heredadas, y no voy a decir solo desde el sexenio de Calderón, porque yo no tengo pena de decir nada, ni tengo un pelo en la lengua, porque nuestra sociedad está sufriendo gracias a toda la irresponsabilidad de gobernantes por décadas que se dedicaron a aplastar al pueblo, a generar solamente riqueza para ellos, sectorial, a hacerlos a un lado, a no garantizarles desde nacimiento ningún tipo de equidad de oportunidad, y ahora sí salen con la estupidez, y también gente de otro tipo que no tiene que estar también en décadas pasadas a haber gobernado, diciendo, el pobre es pobre porque quiere, no señores, el pobre no es pobre porque quiere, el pobre es porque por décadas no se les garantizó la equidad de oportunidad, ¿cómo quieren que se desarrolle un ser humano y no le dan equidad de oportunidad?